Como seres humanos estamos permanentemente desaprovechando la naturaleza, extrayendo, 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 pero nunca damos. El Saquelo es un ritual del pueblo unaza muy importante. Es una ceremonia que dicen los mayores que hace muchísimos años se celebraba. Lo que hoy estamos haciendo es la revitalización de nuestra madre tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!